Hola mi amor, ya no te cuelas de cachón y timbón Te dice, Luclarita Sí, la niña Luclarita es a mí ¿Cómo te dice Luclarita? En el diario de Daniela, de Andresito, Luclarita ¿Y es verdad eso? Sacala, baila ¿Cómo que dice? En el diario de Daniela, de Andresito, Luclarita ¿Cómo que dice? En el diario de Daniela, de Andresito, Luclarita ¿Y eso es verdad usted? Sacala el chón que llego Juanita ¿Cómo? ¡Japi! ¡Está mirando! Sí Pobre Manuela ¿Quién? Pobre Manuela ¿Qué le dice Manuela? Sí, eh, 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 pobre Manuela Entonces, hay uno que dice Yo soy un niño perdido Yo quiero ser un bebé Para catarme contigo Hasta, hasta mi mina Yo te voy a chichi Voy a trabajar Todo para ti Y uno más te peguero Yo Mayime Antoni Yo Mayime Antoni Ya, lo fallaron Ese era yo ¿Eh? Ese era yo Ese era tú ¿Cómo te llamaba ahí? El Mayime Antoni Entonces, ayer Vi el traje de general Esa cuena era Y el sombrero mexicano Preso allá ¿A dónde? Y parecía en la botica De publicidad Las otras Estudio con Papaleo Y a Undina Y a tía Cándida Y a tía Cándida A tía Ada A tía Ada ¿Y vienen otros dos? Sí, vienen todos ¿Y a qué más? A tía Amore A tía Amore ¿Y a usted usted va a llamar ahora? A tía Alesa Sí Y Ailín Sí, Ailín Llame Y a tía Adeni Y a tía Adeni También, para que te ven a ver Enseñenle los ojitos ¿De qué color tú lo tienes? Azul Debe enseñar Ábrelo, ábrelo bien Ya, ya sí Y apareció tranquilo, quieto Entonces, me quieren poner Una limpiabota En el colegio ¿En el colegio? ¿Y qué no vas a hacer en el colegio? Yo quiero hacer una limpiabota De 12 patas De 16 patas ¿De cuánto? Pues yo limpié zapatos En el colegio ¿De cuántas patas? ¿Usted me las va a regalar? Sí, de dónde las vamos a hacer ahora ¡Pá! Hola, mi amor Y ya no te cuerdas de cachón y timbón ¿Qué dicen? Luclarita Sí, la niña Luclarita Diga a mí ¿Cómo te dice Luclarita? En el diario En el diario De Daniela De Andresito Luclarita ¿Y es verdad eso? Sácala para allá ¿Cómo es? En el diario ¿Dónde es tu Luclarita? ¿Cómo es? En el diario De Daniela De Andresito Luclarita ¿Y eso es verdad usted? Saca el chón Que yo hago Juanito ¿Cómo? ¿Está rinando? Sí Pobre Manuela ¿Quién? Pobre Manuela ¿Qué le dice Manuela? Sí Pobre Manuela Entonces Hay uno que dice Yo soy un niño perdido Yo quiero ser un bebé Para casarme contigo Hasta esta mi mina Yo te voy a chichi Voy a trabajar Todo para ti Y uno más te peguero Yo me imagino Yo me imagino Antonio Santos Ya Lo fallaron Ese era yo ¿Eh? Ese era yo Ese era tú ¿Cómo te llamaba ahí? El Mayimio Antonio Santos Entonces Ayer Vi el traje de general Esa cuena era Y el sombrero Mexicano Preso allá ¿A dónde? Y presión en la botica De publicidad Las otras Estudio con Papá Leo Y a Undina Y a Tía Cándida Y a Tía Cándida A Tía Ada A Tía Ada ¿Y vienen otros y dos? Sí, vienen todos y dos ¿Y a quién más? A Tía Amore A Tía Amore ¿Y a usted va a llamar ahora? A Tía Alesa Sí Y Ailín Sí, Ailín Llame Y a Tía Deni Y a Tía Alín También Para que te ven a ver Enseñen los ojitos ¿De qué color tú lo tienes? Azul Debe enseñar Ábrelo, ábrelo bien Ya, 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 sí Y apareció tranquilo quieto Entonces me quieren poner Una limpiabote en el colegio ¿De el colegio? ¿Y qué no vas a hacer en el colegio? Yo quiero hacer una limpiabote De 12 patas De 12 patas ¿De cuánto? Pues yo limpié zapatos En el colegio ¿De cuántas patas? ¿Usted me las va a regalar? Sí, de dónde La vamos a hacer ahora ¡Ah! La roja Sí De la de Chapulín ¿Y cómo es ese de Chapulín? N Y ahora ¿Quién puede defenderme? Yo El Chapulín Colorado No contaba con la tura Sí, me lo bueno Chumba, chumba ¿Así lo decía? Sí Era yo ¿Era tú? Sí ¿Y cómo más decía? Entonces el profesor de la Fara decía ¡Tá, tá, tá! Entonces el profesor de la Fara Y usted no pregunto No gustó una cosita de café Para servirle a usted ¿Quién le decía? ¿Quién le decía cómo era? Entonces don Ramón decía ¡Tá, tá, tá! ¿Y la de Florinda? ¿Cómo era que decía Florinda? El que tiene barrigón Don Barriga El señor Barriga Tenía que ser chavo del hoyo ¿Y la de Florinda? ¿Cómo era que decía Florinda? No gustó una cosita de café ¿Por qué? El señor Barriga Ese era yo Y cuando se decidió El culio Me quitaron la ropa El comandante Me dijo El cuento seco ¿A dónde? Porque me robó Amando Leopérico el jefe ustedes miren el jefe atención atención el jefe el comandante Remeje ¿cómo te llamas tu? ¿comandante qué? Benino Aurelio Matos Peri ¿cómo que llamo? Benino Aurelio Matos Peri pon atención otra vez dale el comandante el comandante me mandó a quitar la ropa de Villaduaje ¿de nuevo? ¿y qué tú le dijiste? y el fusil me lo pintó el marido de Ane y Urilín es Steven Nebonka ¿y tú le dijiste? ¿cómo fue? ¿atención? sí y ese es el que primero lo dio Steven Nebonka ponlo 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 y ponle atención ahí y ponle serio ahí dale atención ¿cómo es? atención ¿cómo es? ¿te ves que era yo? ah sí sí Ian te me la vas a sacar ¿cuál es? Gracias.